Oye imbécil, ¿qué carajos haces? Estoy preparándome para saludar a Santa XD, ¿trajiste la Coca-Cola? Solo había Fanta. Y a este weón, ¿qué carajos le pasa? GG XD, ya me creo chileno. Che, tío mierda, necesito hablar como soy. Joder mierda, sigo hablando mal. Ah, mierda. Cubix, callate y ve hacer la cena. Mucamón, pendejo. XD, dd, dd. Ah, ja. Ah. Jeje, ¿cómo carajos disparo con esta mierda? Pero por la puta mierda, esta mierda no da. Mierda, esta mariconada me pone bien. Ah, carajor. Ay, ay. Oh, qué buena paja, ¿qué les pasa longis de mierda? ¿Estás bien? Estoy bien, Santa está aquí. Llegó la hora de matar a todos los niños. Jajaja. Jajaja. Cameca. Esta mierda no tiene sentido Pero bueno Santa está al frente Vamos y lo traemos pa' que se siente ahí Estupidez eres una mierda que no tiene sentido Vamos a ver que carajos hace al frente Mierda son más de las nueve Ya debería estar durmiendo ¿Santa? ¿Qué carajos? O miren dos niñitos Saben soy Santa Claus y les trajo un regalo Se los daré Primero tu niño Mierda el regalo de Jerko está mejor ¿Y a qué hora le sale la cabeza de nuevo? ¿Santa? ¿Santa? ¿Hola? Joder a ese pendejo le dieron un regalazo X de esta navidad está bien divertida ¿Qué no puedo opinar o qué mierda? ¿Ahora qué hacemos? Acá están los más pendejos Soy un esperos culiaos de toda la tierra del YouTube Mierda Escucha Santa tú me debes 17 regalos hijo de puta así que empieza pendejo Tienes razón Pues tu draco pendejo matas mucho las cucarachas Claro que no idiota ¿Y qué es eso? Ah cada segundo de mi vida es una agonía Ah me cago en ti draco ¿Sabes? Tengo una enfermedad mortal y te la estoy pasando morirás pronto Ja 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 Ouch Tu ex eres un loco pajero que para en el baño imaginando al iluminado 7 bolas Tu estupidez nunca hace caso a los letreros Eres una mierda Si hago caso Entonces que ser estojo falso Me das lástima pendejo Que me caiga un rayo si no hago caso a los letreros Oh mierda Por suerte no estamos en época ¿Verdad? Joder Tu que uvix llevaste la perdición al heladero ¿Y así esperas algún regalo pendejo? Mierda quede en la quiebra Todo porque me falto vender un solo helado Ja 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 Ya no quiero vivir Ja 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 Puta suerte esta mierda no puede ir más rápido Mi sufrimiento sigue y sigue me cago en la puta mierda Todos se han portado muy mal así que les daré su regalo Me los voy a comer Cubix tiene razón Esta navidad está genial X Ahora voy por A Ahora voy por A Draco me está contagiando la estupidez Mierda A ver leones perros culiados Longichupas de mierda Increíble otro santa Increíble otro santa Jaja no pueden con bag No puedo creer que esto pase todas las navidades Mierda Vete al carajo hijo de puta Muy bien niños les doy estos regalos Espero que les guste Jeje ¿Que acaso no es jojo? No importa Ya me voy Genial me dio champaña xd Esto es genial Un momento Es de dieta que hijo de puta voy a matarlo Odio las cosas de dieta Ay va a morir el hijo de Tranquilo imbécil Y ya me voy a morir el hijo de puta Y ya me voy a morir el hijo de puta